Segundo bloque de loquitos para el fútbol, se viene parretidazo, empieza a moverse la pelota el domingo a la mañana, se vienen los chicos de las pulgas, la gente de Walter Puxolo y se viene Maco, la gente de Maco, nuestros amigos de Maco, terribles empanadas milanesas se hacen ahí, como siempre el gordito piensa en comer. Categoría 2008, las pulgas, Maco, acá loquitos por el fútbol. Primer tiempo en marcha y Movieo, Colón de Santa Fe, ah no, perdón, era gente de Maco, ya me estaba, Maco, señoras y señores, camiseta roja y negra, están enfrentándose con las pulgas, estamos en este nuevo torneo, nuevo campeonato, escuelitas que juegan sin punto, estuvimos escuchándolo los profes, bueno, los profes nos estuvieron explicando, es una formación para los chicos, así que, bienvenido sea, estamos en el buen pastor, ahí está, mirá, están jugando las pulgas Maco y cuando convierten el primer gol del partido los chicos de las pulgas. Lindo gol, salió el número uno, la tocó por un lado, es el gol del equipo de las pulgas, las pulgas uno, la gente de Maco, cero, pero bueno, como juegan sin goles, sin puntaje, a todos, todos ganan acá, así que, bueno, eso es importante, mirá qué golazo que metieron los chicos de Maco, mirá, zurdazo, ah, mamadera, justo pasaba el gordito con el termo en la mano, eh, qué golazo, uno a uno está el partido, qué lindo gol, eh, lindo gol de los chicos de Maco, el partido uno a uno está, lindo, ahí estamos en un hermoso predio que, que se llama el buen pastor, sí, ahí enfrente del barrio Palomar, bueno, está el buen pastor, muy linda las canchas, estuvimos hablando con el dueño, bueno, con Rodrigo también, que nos estuvo contando que, cómo es el, el tema de las canchas, eh, bueno, un poquito de todo, estuvimos hablando con Rodrigo, cómo son las escuelitas, lo bien que se portan, las cosas que hacen, así que, bienvenido sea a la gente del buen pastor, mucha concurrencia, eh, muchos padres, muchos chicos, lleno el predio, una linda movida, viene el córner, muy pasado, las canchas, muy lindas están las canchas, eh, muy lindas están las canchas del buen pastor, y estamos viendo este hermoso parretido entre Maco y las pulgas, las pulgas, la camiseta tradicional de las pulgas, eh, ahí Walter Puxolo, la gente de Maco, ahí lo tenemos, le pegó al arco, por arriba del travesaño, le mando un saludo a Esteban, eh, el arquero, el arquerazo, este debe estar preocupado con Mitre, ¿no? Esteban, eh, preocupado, más que preocupado por Mitre, preocupado por Central Córdoba, se asciende, este Esteban, eh, este Esteban, pero bueno, Esteban, tranquilo, tranquilo, campeón, ya vendrán tiempos mejores para el Auri, hoy Central Córdoba, hacer fuerza por el ferro, hacer fuerza para llegar a una primera división, qué lindo sería traerlo, acá el equipo más grande, ¿no? Traerlo a Boca, River, Colón, a los equipos grandes, y bueno, me va a quedar cerca, venía a verlo el sabalero, che, se va la pelota, muy bien los árbitros, para destacar la labor de los árbitros, ¿sí? Como dice el, acá en este torneo, es de formación, y los árbitros también, son todos profes de educación física, que están haciendo sus primeras armas como árbitros, así que, se va el primer tiempo, vemos imágenes ahora, de la charla, eh, qué linda la charla, muy bien, así, mirá, cansados están los campeones, mirá, ahí está Huerta de Pizuelo con su profe, el profe de Maco, y se viene el segundo, el segundo tiempo, lindas imágenes, gracias Marce García, gracias Marcelo García, feliz estaba de ir el domingo a la mañana, feliz, ustedes quédense tranquilos, que el gordito sabe manejarlo, pero feliz estaba Marce García, gracias Marce, muchísimas gracias, hermoso el día, hermoso el día, se viene el arquero, el arquero, el arquero, muy bien, el número uno, ojo con el tiro libre, a ver, ojo con el tiro libre, a ver, se fue la pelotación, se fue, se había ido la pelota, en el tiro libre, siga, siga, dice el alto, se fue por poquito, fue por poquito, quiere la gente de las pulgas, el segundo gol del partido, falta, dice, falta, y ahora sí, tiro libre, peligroso, se vienen las pulgas, se vienen, le pegó, sale el arquero, muy bien, con los puños, número uno, y se viene, Maco de contra, se viene, sí, 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 cantámelo, cantámelo, gordito, cantámelo, sale, oh, el defensor se la sacó al arquero justo cuando estaba pateando, se salvan las pulgas, uno a uno, tal partido, y se vienen las pulgas, a ver, a ver si llega, ay, no llegó, llegó, se viene la gente de las pulgas, le va a pegar, le pegó, rechaza la defensa de Maco, y se viene, y se viene, a las manos, del número uno de las pulgas, atrapando, haciendo una toma baja, en Maco le mando salud a los profes, a los goitea, que eran locales, estaban preparando unas terribles milanesas, oh, y qué olorcito, campeón, no, me abrió el apetito mal, mal, da gracia que era, 24, el 25, estuvimos, ahí, compartiendo, con los chicos, una hermosa, locriada, después de esto, locro, empanada, todo, todo, todo como tiene que ser, para los 25 de mayo, los chicos, disfrutaron el fútbol, disfrutaron, de compartir, una linda mañana, de domingo, espectacular el domingo, domingo 26, de mayo, hermoso el día, hermoso el día, y ellos, disfrutaron, y la pasaron genial, eh, muy bien, la pasaron, muchas escuelitas nuevas, que vamos a estar visitando, vamos a estar, eh, también, transmitiéndolo, hablando con ellos, con los profes, caso Atlanta, ahí está el, el profe Ezequiel, así que, ahí nos va a estar diciendo, dónde entrena, todo, así que, muchísimas gracias a los profes, de las nuevas escuelitas que hay, que siempre, con mucho sacrificio, y el sacrificio también de los padres, hacen posible todo esto, eh, se viene el segundo, a ver, a ver, y salen las pulgas de contra, será, será, se va la pelota, saque lateral, lateral para las pulgas, en su sombrerito, le pegó, tapa el número uno, que se dio vuelta la camiseta, para distinguir de sus compañeros, por ahí están los árboles, que hacen sombra también, le pegó, cerquita, cerquita estuvo, el segundo gol de Mako, si quieren ver esto, todas las fotos de la liga también, un me gusta, en la página de Loquitos por el Fútbol, y también, por supuesto, los videos, de los programas, bueno, de todo, podés encontrar en la página, un me gusta, y podés decirnos, lo que quieras, se viene el segundo, cerca, 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 las cosas que te gustan, las que no te gustan, en la escuelita que querés que vayamos, cabezazo, lo gritan las pulgas, lo gritan los piojos, lo gritan todos, señoras y señores, las pulgas, se ponen 2 a 1, lindo cabezazo, buen lateral, buen lateral, un cabezazo, el arquero a medias, con el pie izquierdo, alcanzó a tocar la pelota, entró despacio, pidiendo permiso, al arco, de la gente de Mako, otro, centro, de chilena, cabezazo, gol, otro lateral más, mirá, de chilena, cabezazo por arriba, del número 1, nada que hacer para el arquero, se festeja, las pulgas, festejan las pulgas, espero que las pulgas, Messi también festeje, algún día, pero se viene ahora Mako, se escava el partido, 3 a 1, están ganando, los chicos de las pulgas, ya estoy, ya me hicieron recordar, que va a haber fiesta de fin de año, y vos te ponés a pensar, ya estamos a mitad de año, prácticamente, no, qué bárbaro, qué bárbaro, los programas siguen en Canal 14, por favor, los sábados de la tarde, los martes, está sábado sagrado, el fútbol amateur, mirá, le pegó en el travesaño, el arquero y el travesaño, salvan, salvan, los martes a las 3 de la tarde, sábado sagrado, domingo a las 2 de la tarde, no te pierdas, juntos por la inclusión, qué bien, los chicos, las personas con discapacidad, también son partícipe, en el Canal 14 de TIC, se viene la gente de Maco, desbordaba, trataba y se acaba, se acaba, se acaba este parretido, gran triunfo de las pulgas, 3 a 1, a la gente amiga de Maco, partidazo, partidazo, se saludan los chicos, ahí estamos, mirá, qué lindo, esto es lo que nosotros queremos, pregonar, 3 a 1, ganaron las pulgas.